Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación que se nos ha formulado y tal como se establece en el programa, de alguna manera tratar de abrir la conversación que vamos a tener esta mañana. Yo pienso que este seminario es particularmente positivo y es particularmente oportuno, entre otras cosas porque el país cada cierto tiempo se pregunta ¿qué tan buenos o qué tan necesarios son estos acuerdos políticos? ¿Son estos acuerdos políticos una cierta de sello de nuestro proceso de modernización? ¿Son más bien esporádicos? ¿Responden a ciertas etapas en las cuales aparecen y posteriormente desaparecen? ¿Qué visión general podemos tener de estos acuerdos? Yo tengo la impresión de que los acuerdos políticos, desde el punto de vista general al que me estoy refiriendo, son particularmente positivos por un conjunto de razones que no tenemos que perder de vista. Yo aquí anotea la carrera a lo menos cinco. Primero, los acuerdos políticos le dan estabilidad a las políticas públicas y una de las características o uno de los rasgos del buen gobierno es precisamente la estabilidad de las políticas. En segundo lugar, yo diría que los acuerdos tienden a mejorar esas políticas porque, en definitiva, los acuerdos, por regla general, se hacen cargo de los mejores argumentos de las partes que a ellos concurren. En tercer lugar, generan soluciones equilibradas por la misma naturaleza de que son acuerdos en los que hay que conciliar puntos de vista. Cuarto, algo extraordinariamente importante. Muchas veces los acuerdos políticos son necesarios para sobrellevar situaciones críticas, situaciones particularmente complejas, atención, en que hay costos que asumir. Cuando solamente un sector político tiene que asumir los costos, por ejemplo, de una modernización, es mucho más difícil que se asuma ese desafío que cuando existe un acuerdo en que los costos de la modernización, los costos de la transformación, los costos de la solución son, en definitiva, distribuidos entre las partes. Y, por último, de alguna manera, hacen posible abordar materias de alta complejidad que, por separado, gobierno y oposición no son capaces de cumplir por sí solos. Entonces, si uno lo mira, más allá de cuáles son las mayorías, las minorías, uno se da cuenta que un país que es capaz de generar ciertos acuerdos sustantivos tiene una ventaja política respecto de aquellos países que no son capaces de generar esos acuerdos. Ahora, pregunta, haciéndonos ya cargo de algunos de los temas propios de la convocatoria. Yo creo que hay que distinguir claramente entre lo que podríamos denominar los acuerdos de la modernización, que son los actuales, que son los que necesitamos, y los acuerdos de la transición. Son dos animales distintos, que se parecen, que tienen rasgos comunes, pero que no responden a las mismas características. Por regla general, y para decirlo de forma muy rápida, los acuerdos de la transición ponen en una posición, no de antagonismo, pero a lo menos de tensión, a fuerzas políticas que son partidarias del proceso de transición y del proceso de modernización, y simultáneamente a poderes refractarios de ese proceso de transición. Y en consecuencia, es mucho más fácil que las fuerzas políticas partidarias del proceso de transición confluyan, porque en definitiva, de alguna manera, en conjunto, deben enfrentar la tensión o las fuerzas refractarias al proceso de transición. Pero los procesos de modernización son distintos. Los procesos de modernización muchas veces se dan entre fuerzas que naturalmente abogan por una modernización, pero también simultáneamente están compitiendo entre sí. Por lo tanto, es mucho más compleja la búsqueda de los acuerdos, precisamente porque los actores de los mismos son distintos. Yo diría, la dinámica de los acuerdos son diferentes. ¿Hay una sola forma de alcanzar acuerdos de modernización? La respuesta es no. Al revés. La respuesta es un desafío para la política. Habrán múltiples formas para alcanzar esos acuerdos. Pero los acuerdos de modernización tienen que tener, creo yo, a lo menos cuatro elementos que los caracterizan y que los distinguen y que los hacen susceptibles de ser separados de los que estoy denominando acuerdos de transición. En primer lugar, un acuerdo político de esta envergadura tiene que tener, por supuesto, la aprobación del máximo de actores políticos relevantes. La convocatoria hablaba de mínimos para la modernización del Estado. Pretender acuerdos políticos con unanimidad es simplemente imposible. A lo que hay que aspirar es a acuerdos políticos mayoritarios. Lo otro es simplemente ilusorio. Pero ya no basta con que sean acuerdos políticos mayoritarios. Esos acuerdos tienen que tener consensos técnicos sólidos y solventes. Ahí está, por ejemplo, el tremendo aporte que hace en materia de modernización del Estado el trabajo del Centro de Estudios Públicos. No se trata de que los dirigentes políticos se pongan simplemente de acuerdo en que hay que modernizar el Estado o que hay que hacer una reforma previsional. Lo que se requiere también es que haya solvencia técnica. Después tienen que tener, miren como empezamos a agregar dificultades, una validación social amplia. ¿Bastaría hoy día en Chile un acuerdo político y técnico que no tuviera una validación desde el punto de vista de los actores sociales? Yo tengo la impresión de que no bastaría. Que por el contrario sería evidente una merma en ese sentido. Y por último, algo extraordinariamente importante en una sociedad democrática inquisitiva como la que tenemos hoy día particularmente activa, el resultado tiene que ser el producto de un proceso particularmente prolijo. Yo creo que si nosotros vamos mirando y vamos pensando, no es así, en estos requisitos que tienen estos acuerdos, nos damos cuenta de la tremenda complejidad política que es alcanzarlos hoy día. Una pequeña reflexión a este respecto en contingente antes de pasar a lo que quiero que sea mi cuarto y quinto punto en estos 10, 12 minutos que tenemos para abrir la conversación. Hay una gran diferencia en relación a los acuerdos entre el actual gobierno y el gobierno anterior. El gobierno anterior, yo diría que en forma explícita, desechó o a lo menos no invocó o no puso por delante o no estableció como uno de sus elementos cruciales precisamente el de tener una política de acuerdos nacionales. El gobierno actual ha hecho exactamente lo contrario. El gobierno actual ha convocado a una lista de acuerdos y se ha abierto incluso a una alternativa de que pudieran estos acuerdos ampliarse, sin ir más lejos dentro de la nómina de acuerdos que hoy día se están buscando. No está la modernización del Estado que por las razones que espero poder explicar debiera ser por definición una de las materias que debieran formar parte de los acuerdos nacionales. Quiero simplemente decir por qué se produce esto. Yo creo que esto se produce, esta frialdad de la oposición respecto de los acuerdos, yo creo que se produce por dos razones. Una más bien de coyuntura, que creo que puede ser perfectamente superable, y una más bien de fondo, que creo que puede ser un poco más compleja de superar. La coyuntura tiene que ver con el actual Estado de la oposición. Todo el mundo sabe que la actual oposición está en un proceso de rearticulación. Y fíjense un hecho que no es menor. Desde hace 30 años que la centroizquierda en Chile no estaba en una situación en que no fuera cobijada por una coalición política. Desde el año 1988, 1989, en distintas formas, con distintas variaciones, había una coalición que cobijaba a las fuerzas de centroizquierda. Esa coalición hoy día ha desaparecido. Y por lo tanto, junto con los fenómenos de fragmentación, hay fenómenos de falta de unidad política, por así decirlo. Y es evidente que frente a esta misma política de acuerdos, hay fuerzas de oposición, digo, que tienen una actitud más positiva y que tienen una actitud más negativa. Pero a mí lo que me preocupa, y lo que creo que es más sutil, pero no menor, es que yo noto algo más de fondo en, precisamente, esta distancia hacia los acuerdos. Y estando aquí, Carlos Peña, quiero mencionar que yo veo en esto una cierta arista de lo que Carlos llama el gran malentendido. Me explico. Carlos ha teorizado y escrito, y ha logrado, para mi gusto, hacer un punto muy potente, en el sentido de que la actual oposición nunca ha entendido bien que el fenómeno de modernización de Chile post-dictadura, y sobre todo, el que haya emergido una clase media, autónoma, independiente y particularmente orgullosa de su trayectoria de vida, es un fenómeno que en la sociedad tiene más adhesión que rechazo. Y como este proceso de modernización, que tiene muchas críticas en el mundo de la centro-izquierda, que por lo demás yo pienso ha sido profundamente validado en la última elección presidencial, vino de la mano, precisamente, de acuerdos, yo siento que hay una cierta resistencia, un cierto recelo, una cierta cautela, algo así como decir, miren, ojo, los acuerdos que hicimos en el pasado son, en definitiva, o fueron insumos extraordinariamente potentes para un proceso de modernización que a nosotros no nos gusta, que nos sigue incomodando, que no obstante, y aquí está la paradoja, que es uno de los grandes éxitos de los gobiernos de la concertación, nos sigue molestando. Entonces no vaya a pasar que una nueva secuencia o una nueva etapa de acuerdos como la que yo creo, honestamente, el país necesita, no vaya a concluir con que terminemos revalidando una vez más un proceso de modernización que nos sigue causando muchas dificultades. Entonces no se trata de mirar solamente los acuerdos con una distancia táctica, sino que hay una cuestión mucho más de fondo. ¿A qué conducirán estos acuerdos? A que el proceso de modernización de Chile se acentúe aún más, pero resulta que ese proceso de modernización, aquí está la famosa metáfora de la retroexcavadora, no nos gusta, no nos deja de molestar. Lo que yo sigo pensando que la oposición no entiende es que los procesos de modernización confluyen, cohabitan por efectos, procesos de malestar y procesos de bienestar. Pero creo que el mensaje político chileno es muy simple. La gente en Chile no está dispuesta a sacrificar el bienestar en el altar del malestar y en consecuencia ahí hay algo importante. Dicho lo anterior, ¿por qué el país necesita una etapa de acuerdos de modernización? ¿Por qué razón se necesita? ¿Hay alguna razón especial? Yo creo que sí la existe. Más allá de cómo se le denomine, que estamos metidos en la trampa, no es así, del ingreso medio, el otro día vi una columna en un medio de comunicación que decía que habíamos sido el país destronado, que ya no éramos el primer país de América Latina en materia de crecimiento per cápita, sino que habíamos sido desplazados por Panamá. Lo cierto del caso es que si miramos Chile, estamos ahí, en una circunstancia al aguayte, por así decirlo, de lograr cruzar el umbral del desarrollo. Pero es cierto que muchos países llegan donde llegamos nosotros y son solamente un puñadito los que logran dar ese salto hacia adelante. Son apenas un puñado. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué se produce eso? Entonces uno podría hacer una rápida tipología. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, hay razones económicas. Este país no fue capaz de diversificar suficientemente sus exportaciones. O este país, en definitiva, confió demasiado en el precio de los commodities. O alguien podría decir, miren, este país no logró generar estructuras de cohesión social suficientes, estoy hablando de la desigualdad, que permitieran dar ese tránsito. Yo les quiero decir lo siguiente. Si Chile logra cruzar el umbral del desarrollo de conformidad con las mediciones que este efecto efectúa el Banco Mundial o el Fondo Monetario, vamos a ser el primer país de haber logrado cruzar ese umbral, pero de lejos vamos a haber sido el país que lo ha hecho, con los grados de desigualdad más altos que ninguno de los otros. O uno podría decir, educación. Este país llegó hasta ahí, hasta donde estaba, pero finalmente no fue capaz, porque no fue capaz de modernizar su proceso educativo, no fue capaz de incorporar calidad suficientemente al proceso de educación, entonces se quedó parado ahí. Pero hay razones políticas que son las que hacen que los países muchas veces no puedan dar este salto hacia adelante. Y esas razones políticas yo diría que son de dos tipos. En primer lugar, los países, y miremos nosotros, miremos a nosotros mismos, tienen una curva, no es así, donde el proceso de modernización es rápido, es veloz y es ascendente. Y de pronto surgen dudas, surgen vacilaciones, surgen ambigüedades, y precisamente emerge con mucha fuerza esta tensión del bienestar y el malestar que es producto del proceso de modernización. No existen procesos de modernización que sean absolutamente lineales, es decir, que todo sea particularmente positivo. Entonces cuando eso ocurre, lo que ocurre es que los países muchas veces incurren en zigzagueos o en bloqueos políticos. Fíjense cómo no hemos, fíjense nosotros mismos. Nosotros mismos hemos tenido en los últimos años un evidente zigzagueo. Bachele 1, Piñera 1, Bachele 2, Piñera 2. ¿Qué es eso? Eso es un zigzagueo. Eso es un zigzagueo en la línea, no es así, de avanzar en un proceso de modernización. Que haya sido positivo, que haya sido negativo, esa es una discusión distinta. Lo que sí estoy diciendo es que hemos tenido una etapa de incertidumbre respecto de cuál es el próximo rumbo o cuál es el próximo paso conjunto que tenemos que dar. Y junto con eso, los países que están en esta situación muchas veces entran en situaciones de conflictividad mayor y de bloqueo político. Y en Chile tenemos esa posibilidad porque producto de nuestro régimen presidencial y de nuestro sistema electoral, tenemos un sistema en que hay un gobierno mayoritario, pero que simultáneamente no tiene mayoría en el Congreso. Dicho lo anterior, ¿qué entonces tenemos que hacer? ¿Por qué es tan importante este seminario? Por lo siguiente, porque yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en una doble dirección. En primer lugar, creo que el país necesita hacer un esfuerzo de revalorización de su capital social. Estoy pensando en Putnam, estoy pensando en un concepto de capital social tan simple como la capacidad que tienen los actores, el gobierno, la oposición, los empresarios, los trabajadores, los gremios, de colaborar entre sí de manera constructiva. Este concepto, tengo la impresión que se nos ha ido quedando atrás. Y a la inversa, si uno mira la trayectoria de los países exitosos, en todos ellos el capital social es un capital social alto. Y ese capital social va de la mano de la confianza interpersonal. Si ustedes miran cuáles son los niveles de la confianza interpersonal en Chile, son bajísimos. Y en consecuencia, es muy difícil para un país dar ese salto superior hacia el desarrollo cuando tenemos grado de capital social disminuido y simultáneamente, no es así, confianza interpersonal particularmente baja. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Debiéramos hacer un esfuerzo en esta etapa para generar el clima de los acuerdos pro modernización. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es definir en forma pragmática cuáles son los áreas o los acuerdos en los que realmente vamos a poder avanzar en estos que yo denomino acuerdos de modernización. ¿Es posible pensar en una sociedad en que todas las materias son susceptibles de acuerdos de modernización o de acuerdos políticos? La respuesta es obvia, no es así. Pero, ¿cómo no vamos a poder distinguir uno, dos, tres, cuatro cambios que a su turno puedan generar un efecto de imitación que nos permita avanzar de manera más positiva? De los acuerdos que están puestos arriba de la mesa por el gobierno, hay dos que parecen estar bastante bien orientados, que son precisamente el acuerdo por seguridad ciudadana, que es un tema más bien técnico que político, ciertamente va a tener aristas políticas. ¿Cómo no va a tener o cómo no va a ser una arista política lo que se está discutiendo hoy día, que es ni más ni menos el grado de autonomía respecto del poder civil que deben tener tanto carabineros como investigaciones? Pero uno podría decir que el nudo de esa modernización es un nudo en que no hay ideologías políticas en pugna. Lo mismo no es así en materia de infancia. Pero aquí es donde el aporte de este seminario es particularmente significativo. Si hay una materia en que debiéramos poder avanzar efectivamente en un acuerdo de modernización, es de modernización del Estado. Y las razones saltan a la vista. Estamos en un sistema democrático donde va a haber alternancia en el poder. Al gobierno y a la oposición le interesa tener, no es así, un Estado ágil, eficiente, potente, que pueda cumplir con sus necesidades. Es a su turno una demanda efectivamente de la ciudadanía. La ciudadanía transversalmente está reclamando un Estado mejor y un Estado más fuerte. Y en tercer lugar, por distintas razones, por la complejidad que esto tiene, no hay, no es así hasta ahora, una respuesta sólida desde el punto de vista del mundo político en términos de precisamente avanzar en esa modernización del Estado. Y me imagino que vamos a tener durante la conversación oportunidades de analizar cómo poder gatillar de manera adecuada este proceso de modernización. Termino mis palabras diciendo lo siguiente. Por donde se le mire, por la circunstancia en que se vea, Chile debiera avanzar hacia una etapa de acuerdos de modernización. Esos acuerdos de modernización hay que buscarlos con el mayor pragmatismo político. Hay que partir, no por lo que es más difícil, hay que partir por aquello que resulta más fácil, donde es posible generar coincidencias, generar sinergías y generar energías positivas. Si Chile, en definitiva, desaprovecha la oportunidad de tener un gobierno particularmente proclive a estos acuerdos y no nos damos cuenta que hay una sociedad vital, una sociedad civil muy vital, que a su turno también está buscando sus acuerdos, entonces quizás vamos a haber desaprovechado una oportunidad para dar ese salto al desarrollo que tanto nos anhela y que tanto nos convoca. Muchas gracias.